Hacer un eclipse en la tierra Que haga que esta noche se vuelva eterna Contigo en las malas y buenas Estoy a tu lado a matar y a morir Esos povos no entienden mami lo que piensas Pesco contigo si eres mi condena No me importa el tiempo ni cuanto nos queda Bebé si es contigo va a cámara lenta Si muero y al cielo no hay sitio El infierno es tu color favorito Tengo a la muerte en la otra linea beba Solo sabrá que estoy muerto sin cuerdas Que lo intenten que no han inventado la moneda Puedo acumbrar el amor que tu me das par Con la muerte me sale barato Si a cambio te tuve a ti una vida entera Si muero y al cielo no hay sitio El infierno es tu color favorito Tengo a la muerte en la otra linea beba Solo sabrá que estoy muerto sin cuerdas Que lo intenten que no han inventado la moneda Que va a comprar el amor que tu me das par Con la muerte me sale barato Si a cambio te tuve a ti una vida entera No pido que arregle mi cora Pido que estés aunque este se rompa Estás buscándole al amor un precio Y el mío que con su sonrisa se compra Va a convertir mi pasado en humo Va a hacerlo ceniza mientras fumo Yo que siempre había estado en bancarrota Y hoy sale en las cuentas solo si te sumo Dile a Dios que aunque no me he ganado el cielo Como un ángel que me dice te quiero Fumo y pleno repito y no aprendo Si tu cuerpo a fuego me quemo por dentro Yo loca no miento Y que me quieras miento Que si otro te toca te juro Lo mato me importa mucho al entrar en prisión Que si muero y al cielo no hay sitio El infierno es tu color favorito Tengo a la muerte en la otra linea beba Solo sabrá que estoy muerto sin cuerdas Que lo intenten que no han inventado las moneda Queigo a comprar el amor que tú me das par Con la muerte me sale barato Si a cambio te tú date una vida entera Que si muero y al cielo no hay sitio El infierno es tu color favorito Tengo a la muerte en la otra linea beba Solo sabrá que estoy muerto sin cuerdas Queigo a comprar el amor que tú me das par Con la muerte me sale barato Si a cambio te tú date una vida entera Te puedo bajar una o dos, esta vida no hace bien Me encló pastilla y dolor, yo a ti vuelvo a caer Te puedo bajar una o dos, esta vida no hace bien Me encló pastilla y dolor, yo a ti vuelvo a caer